Che, hace años Que no juega Loli Eh, no importa, boludo Cargamos, poche Cargamos Le hicieron rework al juego, boludo ¿Y cómo se juega ahora? Ahora se llama ACS Go, es un shooter ¿Sí? ¿No sirve? Y vos ahora seleccionamos un personaje pero después se te sale Después sos ojo terror, poli Pasa, pasa, ¿no? ¿Pasa algo si soy un sordo a la izquierda? Eh, sí, sí ¿No puedo jugar? No puedo jugar ¿No puedo plantar, amigo? ¿En serio? No, no podés plantar Entonces no puedo jugar a terror, amigo Bueno, yo juego solo de poli Y cuando toque de poli, quiteo, entonces les dejo el bot ¿Te parece? Claro, claro Esa es muy buena estrategia, eh La usa en el compi, compi, compi ¿Por qué había un sordo en el compi? Eh, capaz tenía implante Implante de próstata, boludo De próstata Es como que vos te rompan el oído izquierdo Ahora, ¿eh? Te vas a sentir re incómodo Claro, pero es distinto No, no es distinto Cerrar el orden porque nos cagamos a trompada Vino, voy hasta... Muy bien, gente ¿Sabés la cantidad de gente que muere porque no toman agua? ¿Sabés la cantidad de gente que muere hasta la ventana de verdad? Estoy Está muerto, está muerto Este también, eh Ay, menos mal Este playeó una banda Qué juego, amigo ¿Cómo se nota que soy main este jueguito? Muy, muy guada, amigo Ay, que muere se la come, que muere se la co... ¡No, pego! Me la comió el escarner, bueno Sí, somos buenos, eh Eh, me muero ¿Y este? Moríte No, no, ese es... ¡Arcadatta! ¡Arcadatta! Amigo, ¿qué estoy jugando? Next level, boludo Estamos para arranque, eh Estamos flex Estamos para flex ¿Está le valoran? Listo Uy, me encantó Fija Muerto ¡No! Tranqui, tranqui, tranqui La paciencia es el juego, me dijeron hoy Como el jugador Es normal que hay juego, se ponga en blanco y negro o se va a romper la pantalla Tranquilo, 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 Sage, tranquilo Dale La paciencia Esperá los CD, la W, tranquilito Flash W ahí, me va a gustar Agarrás, pete de mierda Se la ponemos, se la ponemos Muy bien Me maté Triple, la penta, la penta Busco la penta, busco la penta Quiero la penta Quiero la penta, loco No, no, era mi penta, boludo ¿Quién me la robó? Tanqueo, tanqueo, tanqueo A mí me dijeron que el Varus que tanquea No, no te tanqueo yo No, no te guste, corran Venga vuelta Mirá el ulti que metí Soy bueno Se murió Se murió Se murió, dice No, no te acasas, pete Andes, cubamos Mirá este, se murió Ahí se le flasheó Malísimo Eh, dame la cosecha, horrible Estoy Gracias Estoy Me tiré Me tiré ¿Juguete en inglés? Entré Este no tiene ulti Estoy Ah, juguete en inglés, estoy Nah, amigo ¿Cómo manejás el inglés? Este se recusó Este se muere, gastó Tomare, tomare, tomare Este también, este también Por el team, por el team, por el team Por demás, aquí el team Aprete el espacio pensando que podía saltar Llego, llego, llego Tú llegas, tú llegas, tú llegas No sé cómo es la Willy Muy buena aquella Estamos, Killer Estamos con vos Estamos con vos No, nunca, jamás Estamos con vos Sí, que me vas a morir Vamos, vamos Eh, tío, tío, tío Muerto Ay, mirá Tengo ulti en 5, boludo No lo tengo malas Ni parar una cuba, boludo No, me hice la doble Pero no me ayudó Boludo, mirá Mirálo 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 No, boludo No importa Básico, matás a mí Mirá, te hacía la triple No, report Report Che, yo digo report, eh ¿Sabes? Mirá, mirá Tenía Ignite ¿Te das cuenta que tenía Ignite? Tenía todo, tenía todo Tenía todo Es un hijo de puta Tenía ulti Un básico le encargo Ahí está, ahí está, Perry Quedate tranquilo Está todo calculado Vos me lo pedís Vos lo tenés Amigo, ¿qué juega te hice? Amigo ¿No te llamó fanática vos? Porque son desastres fanáticos Entonces por ahí te llamaban ¿Vas a estar con vos, vida? Vida Vida, ¿qué es, boludo? ¿Qué es, una poción de maná? ¿Qué es una poción de vida, boludo? ¿Qué es lo que decís, vida? La poción de, boludo Claro, mira ¿Qué es, una poción de estas, boludo? ¿Poción de vida? ¿Poción? ¿Vas a usar la compu? ¿Poción de vida? ¿Que me cura 132 de vida Cada vez que la aprieto? ¿En un lapso de 5 segundos? ¿Eh, matamos? Mirá cómo te salvé, Perrix Toma tirada ahí Me tiré No, ¿qué hice? Sí ¡Noooo! Uno que es bueno es el Vladimir Eh, se lo usé No me sirvió nada Ahí lo sé Peleamos Ay, no, ¿viste cómo lo esquivé, amigo? Soy una máquina de esquivar Es una máquina de coger también, boludo Eh, ¿cómo sabes? Es el activador, boludo Eh, eh, ¿me quiere buscar a mí? Re atribuido Tengo que ir por curas Amigo No, soy muy bueno, amigo ¿Dónde juegan? Amigo Bueno, bueno, bueno Vení, vení, vení ¿Sorrendemos esto, boludo? Sí, 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 sí Sí, amigo Sorrendemos esto No puede ser que juguemos tan bien, amigo Muy bien jugado, gente Muy bien jugado Eso es perfecto Chichu, mamita, ¿qué es loco? ¡Suscríbete!